Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano. Suscríbete, que te estoy viendo Carlos, que no estás suscrito, por favor. Bueno, empezamos. La primera noticia, y súper buena noticia, es que en Serie B de Brasil, en el Vitoria, Jordi Caicedo volvió a ser titular, le dieron la oportunidad y no defraudó. ¿Por qué? Ya lo saben muchos. Metió dos goles. No es por quitarle méritos, pero es cierto que fueron de rechace, pero había que estar ahí, en ese lugar. Estuvo muy vivo, estuvo muy atento, y creo que le van a dar muchísima confianza a partir de ahora a Jordi Caicedo, que él mismo dio una entrevista hace unas cuantas semanas y dijo que no le estaban saliendo los goles y tal. Y bueno, como digo, a estos dos goles se le vio la celebración incluso con muchísimo entusiasmo, ímpetu. Tenía ganas, necesitaba esto Jordi Caicedo para que diera ese pasito en adelante en Vitoria. Así que espero que estos dos goles sea el inicio de una gran racha de la exfutbolista del Nacional y que a partir de ahora empiece a meter los goles como churros, como lo hacía en el campeonato ecuatoriano, y que ahora lo vaya a ser lo mismo en la liga brasileña. Y yo me alegro mucho, lo puse ahí por Twitter, estaba ahí pendiente, viendo ahí, y la verdad es que muy, muy, muy contento. Bueno, pasamos a más noticias. Esta vez se trata de que Fuerza María tiene nuevo entrenador, nuevo director técnico, y se trata de Luis Miguel Garcés. Como os digo, yo siempre he intentado ser transparente, no conozco a este entrenador, entonces no os puedo comentar en qué sistema de juego, y qué es lo que pueda llevar a cabo en Fuerza María, pero desearle que le vaya muy bien al equipo ecuatoriano, mejor de lo que le ha ido esta temporada. Tras esto, noticias de que Miller Bolaños tiene ya ocho asistencias en Liga Mexicana, y es el máximo asistidor, es el máximo asistidor del campeonato mexicano, porque estamos hablando de que el que le sigue es Yosimar Yutun con cinco, o sea, la verdad es que tener a Miller Bolaños en tu equipo si eres delantero es para frotarte las manos y no es para menos, o sea, menudo crack, que por cierto, cuando hablé de la convocatoria de Ecuador, uno de los nombres que se me olvidó era el de Miller Bolaños. No estoy diciendo a lo mejor de que tenía que ir sí o sí, pero entre mis opciones para pensármelo como mínimo, estaba ahí Miller Bolaños porque está siendo un auténtico temporadón en Cholos de Tijuana. Bueno, tras esto nos marchamos hacia España, porque hablando de datos, también tenemos el dato con Pervis Estupiñán, que está entre los diez máximos recuperadores de la Liga Española hasta el momento. Está quinto con quince y llama la atención porque los que están por delante son futbolistas más bien de un carácter defensivo, de medio centro, como es Casemiro, que es el primero con veintiuno, y es que claro, Casemiro su rol es muchísimo más de cortar, de barrer, tiene una función en el juego que es prácticamente para que seas un recuperador de balones, al igual que también Fernando, el que está ahí en el Sevilla y tal. Bueno, así que muy bien por Pervis Estupiñán, con grandes robos, y aparte que está haciendo una muy buena temporada también en el Osasuna. Y bueno, que todo esto ha desembocado en la llamada de Jorge Célico para ese partido contra Argentina en el Che. Que bueno, al final voy a hablar un poquito de ese partido, o sea, bueno, un poquito, un par de palabras, nada más. Bueno, marchamos hacia la anécdota del día. Realmente salió ayer, pero no me dio tiempo, porque era ya muy tarde y había hecho el vídeo, y es lo de Silvano Stasio y lo de su padre. Como saben, yo nunca he ido a Ecuador, pero estuve mirando, fueron desde Ambato hasta Quito, y la verdad es que, madre mía, ¿cuántos kilómetros son? Madre mía, creo que eran 125, hablando de memoria. Si alguno sabe, con esa actitud me corrige, pero lo estuve mirando. ¿Para qué? Para firmar el permiso para que pueda salir del país y con ello, pues que pueda ir con la selección sub-17 de Ecuador a ese mundial en Brasil. Que por cierto, vamos a hablar también de la convocatoria, que salió también unos cuantos minutos antes de que subiera el vídeo. Ya lo tenía todo grabado y no me lo esperaba, si no hubiera tardado un poquito más en hacer el vídeo y hablar de esa convocatoria. Pero bueno, ahora lo vamos a comentar. Nos marchamos antes de hablar de esa convocatoria para Liga de Quito, porque el nombre del día es Rodrigo Aguirre, porque habló de nuevo a Esteban Paz en área deportiva, y dijo que siempre están abiertos a la venta de jugadores, siempre y cuando beneficie al futbolista y también al club, ¿no? Y nada, textualmente Aguirre tiene tres años más de contrato, se hizo una inversión fuerte y está rindiendo, y es complicado porque reemplazar a un jugador de su magnitud es complicado. Y bueno, poco que añadir. La temporada que está haciendo Rodrigo Aguirre está a un nivel increíble de la del uruguayo, pero claro, si Liga de Quito puede sacar un buen beneficio económico, y que pueda ayudar muchísimo al club, pues sería buenísimo, ¿no? Así que nada, vamos a ver cómo se da en el mercado de invierno, a ver si hay ofertas por el uruguayo, y si al final se da, veremos cuál puede ser el sustituto de Liga de Quito, porque claro, con Cristian Martínez Borja, yo siempre he dicho que es un jugador válido, por cierto, pero tanto como ponerlo como titular, no sé, como jugador ahí de revulsivo, para desatascarte algún encuentro y tal, y para jugar, para darle rotación al delantero titular de Liga de Quito, creo que está bien. Pero bueno, como digo, veremos. Marchamos hacia el partido que se disputaba hoy también entre el Club Deportivo La Virgen contra el Real Ávila en la tercera división de España, donde quedaron 0-0, un puntito para el Real Ávila, por lo que estuve informándome, pudieron meter gol, pero no les entró el balón, y Anthony Calderón entró los últimos 20 minutos, lo que Gato estuvo que esperar su oportunidad en el banquillo y no entró, y Corozo que no fue convocado porque es juvenil, y suele estar más en dinámica con el juvenil, pero bueno, va rotando ahí con el primer equipo, está bien, es del 2001. Así que eso en cuanto a lo del Real Ávila y Anthony Calderón, y ya por último, que ya voy 7 minutos, vamos a hablar brevemente de la convocatoria, y luego las palabras que quería decir al final del vídeo. Bueno, sobre la convocatoria, ya la estaréis viendo en pantalla, en Joan López, Gilmar Napa, Elías Valencia, no sé si nombrar a todos, no lo voy a nombrar a todos, voy a nombrar a algunos. Bueno, lo de Joan López, la verdad, menudo porterazo, ahí no quiero ser aquí a lo mejor demasiado cruel, por así decirlo, pero creo que le veo condiciones para ser incluso mejor portero que el Araña Ramírez, a Joan López, le veo más seguro. No lo estoy diciendo porque parece ventajista por el error que tuvo el otro día el Araña Ramírez, pero no es por ello, sino me parece que Joan López puede tener un puntito por encima en cuanto a potencial, a día de hoy el Araña Ramírez es superior, o sea, le saca 3 años, si no me fallan los cálculos. Y bueno, muy buenos jugadores, muy buenos futbolistas, destacar que Patrick Zondelgado tiene 15 años, ojito, ojito, debe ser de los jugadores más jóvenes del torneo, y nada, más o menos siguió los mismos jugadores que fueron al Sudamericano Sub-17, ya lo comenté por ahí, que me hubiera gustado que llevaran ayer a Emis Armiento y a Diego Almeida Crespo, y algunos me respondieron y me dijeron no, ellos no quieren ir con Ecuador, lo dijeron hace tiempo el representante, a no ser que me equivoque, que puede ser que sea eso, pero yo por lo que tengo entendido, no es así. Otra cosa es que hayan ido con Inglaterra porque le surgió, con España porque le surgió, y porque eran buenas oportunidades, pero eso no quita. Joel Valencia, en 2011, fue con España, y creo que ahora mismo le... bueno, ahora mismo, seguramente tres meses después de eso, le dice de ir con Ecuador y va corriendo. Es más, me da que en ese año, en el de 2011, fue al Sudamericano Sub-17 con España o al Mundial Sub-17, con Ecuador, al Mundial Sub-17 o al Sudamericano Sub-17, un par de meses después. Entonces, este tipo de cosas son realmente chorradas. Así que, bueno, me hubiera gustado que llevaran ayer a Emis Armiento, que ya está jugando con el Benfica Sub-19 y tiene pinta para crack, y lo de Diego Almeida ya es otro nivel, porque ha ido con España Sub-17 convocado y tiene 15 años, un poco como lo de Patrick Sondelgado. Entonces, es un adelantado a su edad. Que, por cierto, Diego Almeida no va a estar en el Mundial Sub-17 con España, que también salió la convocatoria. Así que, nada, y ya nada decir que dije en el anterior vídeo que me hubiera gustado ir al partido de Ecuador, pero que no iba a poder. Y la verdad es que algunos han puesto Nosotros vamos a hacer algo para que vaya, ¿sabes? Nada, la verdad es que se los agradezco muchísimo. Cualquier mensaje así de ánimo a mí me llena de orgullo, la verdad. Y me hace reír, en cierta manera. Pero siempre con buenas intenciones. Así que, muchísimas gracias a todos. Como digo, chicos, nos vemos mañana. A ver si un día de estos hago algún vídeo diferente, porque no sé en todo noticias. Y nada, que me pongan en los comentarios lo que piensan de todo este tipo de cosas. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas. Bueno, voy a mandar algún saludo. Bueno, eso. Saludar a Ronald Bazán, que me lo ha dicho muchas veces. Lo siento, amigo. Pero es que a veces se me pasan los comentarios. Lo hago sin maldad, pero se me olvida. Y también darle un saludo a William Palta y a Roger Reyes, que fueron los dos que dijeron lo de hacer una recolecta para darme un dinero para que pueda ir al partido. Así que nada, eso. Muchísimas gracias a todos. Y que como siempre digo yo desde aquí, a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que a todos siempre les vaya de maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!